De vez en cuando la imagen de tu cuerpo desnudo aparece sobre mi En aquellas noches cuando el mundo no parece existir Y mi sueño no logro conseguir Y tu imagen se acerca hacia mi Tan real que hasta tu voz agitada yo la puedo sentir Yo la puedo sentir Y hay días en que pienso en que mi vida no es normal Que apareces en mi cuarto y yo no te puedo tocar En aquellas noches cuando el cuerpo necesita más de ti Necesita más de ti Real que hasta tu voz agitada yo la puedo ser En ti Yo la puedo sentir Y hay días en que pienso en que mi vida no es normal Que apareces en mi cuarto y yo no te puedo tocar En aquellas noches cuando el cuerpo necesita más de ti Necesita más de ti Y hay días en que pienso en que mi vida no es normal Que apareces en mi cuarto y yo no te puedo tocar En aquellas noches cuando el cuerpo necesita más de ti Necesita más de ti Gracias por ver el video.